Horóscopo de Capricornio para hoy, martes, 18 de julio de 2023. Piénsalo bien antes de aceptar un trabajo nuevo, Capricornio, quizás no te convenga. Si pones mucho de tu parte, tendrás el éxito asegurado en el nivel laboral. Estudia bien tu situación financiera, tienes buenas opciones de mejorarla. Económicamente, no te irá mal, sigue manteniendo tu organización actual. En el amor, tienes que controlar mejor tus asuntos o, al final, se te irán de las manos. Vigila los malos entendidos, porque te pueden alejar de un buen amigo. Podrías discutir con alguien por un problema económico, intenta evitarlo. Vas a tener una sorpresa agradable por parte de una antigua amistad. Debes bajar tu ritmo de trabajo y tomarte un respiro, te vendrá muy bien. Ten cuidado con los cambios de temperatura, vas a tener una cierta tendencia a resfriarte. Los astros te van a enviar energía positiva a raudales, te sentirás muy bien de salud. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!